Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con un gran vídeo. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta a mi vídeo y apoyarnos. Estoy aquí con un maravilloso vídeo de Ozge Yajid y Gokberg de Mirsi. Pasemos al vídeo y al detalle de nuestras novedades. Los famosos actores turcos Ozge Yajid y Gokberg de Mirsi, que entusiasmaron a las redes sociales y al mundo con su amor, encontraron al amor de su vida y decidieron casarse. Este es el punto en el que se convirtió en un tema candente, que fue noticia y sus fans. Feliz el actor dio una feliz sorpresa al compartir quién es la mujer con la que unirá su vida. La mujer con la que se casará es la exitosa actriz Ozge Yajid Gokberg de Mirsi, una de las estrellas brillantes del mundo de la televisión turca y que se ha hecho un nombre con sus actuaciones en proyectos populares como Yemin. Sin embargo, últimamente Gokberg ha llamado la atención tanto por su vida privada como por sus logros profesionales. Ozge Yajid era un nombre conocido por su talento actoral y su belleza única. Gokberg de Mirsi, uno de los actores talentosos del mundo de la televisión turca, es el punto donde recibió grandes elogios. Este es el punto donde los caminos de este buen actor y talentoso actor se cruzaron nuevamente en el mundo de los negocios. Mientras que el padre de Gokberg de Mirsi, Ian de Mirsi, compartió la feliz noticia de su hijo con sus amigos cercanos y familiares, también anunció este feliz momento en su cuenta de redes sociales. Ian de Mirsi anunció oficialmente que Ozge Yajid era el amor de la vida de Gokberg de Mirsi e hizo sonreír a su familia y seres queridos en este momento especial. Gracias a todos por ver mi vídeo. Espero verlos en nuevos vídeos. Adiós.